Bueno gente, antes de dar inicio con el vídeo quiero deciros una cosa y es que tenéis el Telegram gratuito del canal donde estamos todos los que estáis suscritos en el canal de Youtube, en Twitch y todos lados, de todas partes de donde vengáis básicamente estamos todos metidos ahí donde estoy pasando prácticamente cada día los nuevos SVT, información, tradeos, un montón de cosas de cuando aviso los vídeos, de cuando aviso de que estoy en directo en Twitch, todo lo tenéis en el Telegram que tenéis abajo en la descripción así que unirse, y si veo que este vídeo tiene muchos likes y mucho apoyo, el jueves os traeré más filtros de tradeo que sé que os gustan y lo estoy apoyando un montón, así que vamos con este vídeo Compra tus monedas en SSGOL y recuerda que con el código SUPER obtendrás un 5% en vuestras próximas y futuras compras ya sabéis, elegid la plataforma que queráis, simplemente escogéis las monedas que necesitéis y las agregáis al carrito Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal y hoy os traigo un vídeo de inversión con las marquesinas ¿vale? sé que la semana anterior lo que pasó y lo que sucedió fue que mucha gente tenían cartas del Barça todo el mundo se esperaba el clásico del Barça Madrid y las cartas directamente lo que pasó fue que bajaron de precio bueno, se mantenieron, más o menos yo los fiché a 650 y estaban por 700 monedas, cosa que no es nada malo ¿vale? no es nada malo, o sea, incluso se está ganando monedas si tú las fichas a 650 y las vendes a 700, te sacando algo no pierdes nunca y es algo bastante positivo ¿vale? ¿que gustaría que se hubiese vendido más cara? vale, sí, es la realidad, porque a todos os gusta siempre que se vendan más caras como digo gente, si este vídeo tiene muchos likes y todo el mundo que lo está viendo se suscribe mañana os traeré más inversiones y más filtros de tradeo para seguir consiguiendo monedas esto depende de vosotros y del apoyo que le dejéis al vídeo bueno, dicho esto vamos a pasar con las primeras marquesinas las cuales vamos a invertir ya os digo que todo tiene que salir de cartes y lo suyo sería que lo vendieses anticipado antes de que salga este SBC porque si no, luego lo que pasa es que no suben o salen y bajan de precio porque hay colapso, puede pasar un montón de cosas así que intentar, ¿vale? lo que os digo, intentar fichar algunas que otras cartas y las vendéis antes de que salgan los SBCs si por ejemplo SBCs en vuestro país salen a las 2, pues vende a las 1 y así te asegura un profit o esperad después y básicamente las vende y ahí si tienes suerte y suben mucho de precio pues eso que te llevo, bueno, dicho esto gente lo que vamos a hacer en este vídeo es enseñaros las primeras marquesinas que vamos a tener se juega, ¿vale? el primer partido se juega el Borussia de Mönchengladbach ¿vale? vamos a ir aquí directamente, buscamos el Borussia de Mönchengladbach y aquí lo tenemos directamente nos vamos a ir a, bueno, pues en Mönchengladbach no hay mucho más en este caso vamos a buscar aquí, ¿vale? buscamos aquí directamente y como veis tenemos todas las cartas por un precio bastante, bastante bueno incluso diría que ficharéis las cartas únicas porque ya sabéis que si tenemos alguna carta que en este caso no hay a 6.50 si queréis fichar alguna de estas, yo la recomendaría, ¿vale? yo la recomendaría por el simple hecho de que fichas a 6.50 y ya después el riesgo es mínimo, o sea, el riesgo es poquísimo porque si fichamos a 6.50 y luego las vende a 7.20, 30, 40 monedas saca ¿vale? lo suyo no es esperar dos días para que se vendan a este precio lo suyo es esperar unos cuantos días y venderlas por ejemplo 3.000 monedas más caros, 1.000 monedas más caros, 500 monedas más caros siempre y cuando sacándole profit, ¿vale? es algo que literalmente pues todos queremos y en la realidad, pero hay veces que no suben por el simple hecho de que los sobres son muy malos bueno, en este caso, si queréis fichar cartas comunes que esto es lo mejor que os diría porque ficháis a 300 monedas y si suben a 500, 600, 700, ya ya aseguráis 300 monedas si queréis fichar la 3.50, esto también es bueno ¿por qué? porque todo lo que fiche es por 3.50 cuando se acerquen las marquesinas, las cartas no únicas se establecen al precio de las cartas únicas se pone todo a 700 y esta carta ya le está sacando 300 monedas por cada una entiendo y sé que hay mucha gente que a la hora de pujar es complicado pero podéis hacer sniping, ¿vale? podemos hacer sniping por ejemplo, vemos que todas las cartas comunes ahora mismo están por 700 monedas ¿vale? si tú la fichas en sniping, por ejemplo, que te digo yo te pone aquí a hacer sniping a 450 monedas y todo lo que salga te lo lleva ¿vale? por 450 ya no es riesgo, daros cuenta que está por 700 vendéis anticipado y seguramente con 800, 900 monedas le sacáis 400 monedas a cada uno ¿vale? si lo ficháis por 400, 450 este es el primer equipo al que se enfrenta, pues es al Lazy sin más, esto va a dar de lo mismo si veis las cartas, por ejemplo, las comunes, es que están por 750 cosa que a mí no me rentaría fichar cuando puedo fichar perfectamente cartas de únicas por este precio y de hecho, asequible, ¿por qué es asequible? básicamente, ya estoy viendo o sea, el puja está súper fácil y no hay ningún tipo de riesgo ya os digo, si queréis invertir en alguna de estas cartas yo invitaría en pulsen y en camper ¿vale? si se dice así camp o camper, como queréis decirlo, imagino que me habréis entendido entonces, esto, intentar fichar esta carta por 650 este es delantero centro y en caso de que salga se va a utilizar esta posición o sea, esta posición sí o sí en caso de que salga MC, pues a lo mejor los MCO no se utilizan entonces, por eso digo, pulsen es buena opción y camper, la carta de 7.81 que habéis visto también es buena opción fichando por 650 bueno, el siguiente partido nos vamos a ir directamente a la Premier y es el Arsenal contra, bueno, el Manchester United contra el Arsenal pero como villa de camino pues vamos a ir a las cartas del Arsenal aquí más de lo mismo, fichamos a 650 si no podemos, vamos a intentar irnos a las comunes comunes, ¿qué precios las tenemos? pues mira, nos vamos por aquí y vemos que las comunes pues son más fácil de pillar fichamos a 300 monedas, fichamos a 300 monedas 300 monedas este 350 no me importa porque sé que al fin y al cabo lo voy a acabar vendiendo por 400 no dirías que mal precio porque darse cuenta que estas cartas al final las vais a vender mínimo mínimo, mínimo, mínimo por 700 monedas antes de que salga los EBC así que os lo recomendaría sin ninguna duda y bueno, como he dicho antes me pillaba un equipo de camino que era el Arsenal pero es por eso que el Manchester United es el contrincante del Arsenal y también podéis fichar cartas a 300 monedas la cosa es, ¿qué renta más? ¿oro único o solo otro? pues bueno, lógicamente los únicos porque se pueden fichar mucho más fáciles y estáis viendo que por 650 pues no hay ningún tipo de problema yo ficharía antes al portero este o a los porteros porque Matic es una posición complicada en el hecho de que te salgan estas cartas como tal en el SEC o que te lo pidan como requisito sigue buena opción en caso de ser media 80 podría subir en algunos SBC algunas cositas así y lo veo muy interesante el problema ya os digo que sería que hubiesen por ejemplo cartas como yo que sé este MD que a lo mejor no lo piden o sea, piden directamente MCOs, delanteros centros y cosas así probablemente pues no les saquen tanta rentabilidad como les puede sacar un portero que es una posición fija en la que va a salir ¿vale? es una posición fija en la que va a salir entonces aquí no debería tener ningún tipo de problema en cuanto a esta inversión bueno, siguiente equipo es el Roma contra la Fiorentina y este es otro equipo que también ¿vale? me pilla de camino este pues nada miramos aquí todas las cartas por 650 monedas muy sencillito ellos ficharían Rabat antes que por ejemplo Reverie SSD se puede complicar un poquito más y de últimas pues la comuna es más de lo mismo si podéis fichar 150 o 300 pues mejor yo diría que sería mejor fichar 300 porque aquí no tengo ningún problema ya estoy viendo 300 monedas en caso de que salga un SBC de estos que salieron la otra vez que se pusieron las cartas de 75 de media a algunas 800 y otras 1500 pues eso es que os lleváis ¿vale? en estos días también podemos esperar a estos nuevos SBC podéis fichar entre 300 y 350 monedas no es mal precio de hecho ni te la juega así que súper súper recomendado y el equipo contrincante pues sin más nos vamos a la Roma y la Roma pues estáis viendo más de lo mismo podemos fichar 350 monedas sin ningún tipo de problema ¿quién ficharía yo antes de todo? pues el Santón este y Afaxio porque básicamente son dos posiciones en las cuales siempre se están utilizando en este SBC y en caso de que no se utilicen Santón siempre sube es un lateral que siempre está por 800 o 900 monedas entonces fichar la total de cartas 350 o 300 monedas un buen precio ¿ficharía Diaguara? ¿o ficharía por ejemplo el portero que había por ahí? pues no la verdad que no porque son posiciones que prácticamente casi nunca se piden y bueno como último equipo ya enseñando este ¿vale? también estaba os lo digo así por encimita por si queréis saberlo está el equipo del Lille contra el Lyon ¿vale? que es este os lo voy a enseñar por aquí en pantalla hay os voy a decir 5 por si queréis invertir o nos deja invertir en otras pues mira invertimos ¿vale? en el Olympic de Lyon a descarte lo mismo con cartas únicas con cartas comunes 300 350 comunes y cartas únicas 650 y 700 no lo diría porque en caso de que no salga pues ahí no tenemos ese riesgo y bueno y el Lille más de lo mismo comunes 300 350 única 650 lo mismo del precio y ahora el equipo que yo sé que este podría salir segurísimo porque vamos voy a decir que es como un clásico y podemos ir por aquí más de lo mismo todo a descarte ¿vale? todo a descarte New York City contra el New York Red Bulls lo mismo digo cartas comunes cartas de media 75 de estas de oro se van a utilizar seguramente no suelen pedir mucha valoración así que intentar fichar algunas de estas cartas y creo que dentro de poco me da la sensación de que a sport va a meter algún sobre bueno y probablemente muchas de estas cartas que sean de equipo rarillo suban hasta 10.000 monedas ¿vale? suban hasta 10.000 monedas ya lo sabéis que muchos años ha pasado así que intentar fichar algunas de estas cartas si tenéis espacios libres pues mira perfecto y si no pues no nos la jugamos y ya está si preferís invertir las otras cartas pues mejor esta carta media 75 por 300 monedas no tiene ningún riesgo lo mismo con las otras cartas puede ser también con las cartas únicas ponemos aquí 650 monedas en este caso no hay de este y de este tampoco ¿vale? no hay única no hay ninguno de los dos tipos así que no es problema así que gente nuevamente espero que os haya gustado este vídeo ha sido un vídeo en el cual os he explicado un poquito las marquesinas y por encimita os enseña los 5 partidos posibles que salen 4 de ellos que son más posibles ya sabéis que el Lille contra básicamente el el Lyon pues no lo veo tan efectivo como que podría salir pero puede ser uno de los partidos en los cuales encontremos en estas propias marquesinas del jueves así que nuevamente espero ¿vale? que os haya gustado este vídeo simplemente agradecería que con este vídeo dejaseis un like de verdad os suscribieseis que es algo que os agradecería un montón así llegamos a los 61.000 suscriptores ya y bueno todos los nuevos ya sabéis que tenemos canal de Twitch donde hacemos directos diarios abajo en la descripción tenemos un canal de Telegram donde también informado de todos los SBC y tenemos un canal de Discord gratuito donde podéis comentar tradeos, plantillas ta 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 nos vemos en la próxima y en próximos vídeos adiós ¡Gracias! Gracias.